Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Lac De Jong rechaza al Toluca pese a haber firmado contrato. El jugador del Barcelona informó al Toluca que no llegará a México para incorporarse al conjunto, así reveló el colaborador de récord, David Medrano. Pese al avance de las negociaciones entre el Sevilla, equipo que mantiene la carta del futbolista, y los Diablos Rojos, De Jong desistió de último minuto. De Jong no vendrá a Toluca, ya les informó el jugador a los choriceros que no vendrá a México. El problema es que Toluca tiene contrato firmado por el Sevilla y el propio jugador. Ahora el futuro del delantero de 31 años es incierto, ya que Barcelona no optó por efectuar la compra del jugador y también está fuera de la planeación deportiva de Julen Lopetegui, Timonel del Sevilla. El jugador, según Transfermark, tiene un valor de 4 millones de euros, aunque según marca, el Sevilla habría aumentado su valor a 6 millones para sacar la mayor ganancia posible. De Jong seguiría intentando mantener su carrera en Europa, aunque por el momento se desconoce el equipo que levante la mano por el delantero. Por otra parte, Toluca puso una oferta para el club y para el holandés, acordando el pago por el traspaso y un sueldo para el futbolista, acuerdo que quedó plasmado en un documento firmado por ambos clubes y el propio jugador, según reveló la fuente mencionada. De existir este documento y la negativa del futbolista en presentarse a jugar con los Diablos Rojos, De Jong estaría incumpliendo su contrato, por lo que tendría serios problemas legales. El futbolista podría rescindir su contrato recién firmado, pero para ello tendría que pagar una indemnización al club mexicano, además de recibir una sanción deportiva con la que se quedaría sin jugar entre 4 y 6 meses, según indica el reglamento de la FIFA. Deportivo Toluca estaría cerca de fichar a Brian Angulo de Tijuana. El futbolista colombiano Brian Angulo del conjunto de los Solos de Tijuana estaría cerca de ser el nuevo refuerzo del equipo de los Diablos Rojos. El defensor lateral del conjunto fronterizo comandado por el director técnico argentino Ricardo Baliño no continuaría en el equipo ya que la directiva de los Diablos Rojos que busca romper el mercado con sus fichajes, busca tenerlo en su plantel en un doble intercambio. De acuerdo a diferentes medios de comunicación en tierras mexicanas afirman que está muy cerca de finalizar este fichaje, sumándose a las ya anunciadas de jugadores como Thiago Boğulpi, Jan Meneses, Sebastián Saucedo y Andrés Mosquera. Brian Angulo, quien llegó al conjunto de los Solos de Tijuana procedente del club Puebla, ha sido uno de los jugadores más destacados del plantel en las últimas temporadas, siendo de los únicos elementos que se salvan del equipo.